Hola, mi nombre es Álex, soy de España, pero vivo ahora en Londres, estoy 30 años, soy single, y me gustaría obtener este trabajo, porque es una experiencia nueva y es interesante para mí. Me gustaría viajar, tocar sports, escuchar música, ir al cine, y espero escuchar de ustedes brevemente. Muchas gracias.